... Es una muestra de la compañía de la Muzaranga, de marionetas y títeres que tenemos ahí en el Conurbano, por San Fernando, San Isidro. Yo soy parte de ese grupo hace 25 años y lo que hacemos son marionetas, títeres, música, autómatas. Tenemos una kermés mecánica hecha con pedazos de bicicleta. Es como un parque con una carpa de títeres y marionetas. De ahí deriva la muestra, donde acá se ven caballitos grabados, también mecanismos, muñecos, fotos, historias, partes de la kermés simplificadas para poder traerlas y estamos jugando con los chicos ahora, muy bonitos. Algunos autómatas, una rueda con imágenes, un lorito que vos fuiste ahí, una vaca con una gallina tocando música. Bueno, eso es un poco el mundo, como la imaginería le llamo a la Muzaranga, del grupo, ¿no? Es como ese mundo que nos rodea, que construimos, que lo intentamos ver y que lo queremos traducir después, ¿no? Todo hecho por ustedes, ¿cómo surgen estas ideas? Porque vemos que son muy novedosas y que se usan todo tipo de elementos. Claro, bueno, en verdad, yo esto lo aprendí siendo trabajar en un barrio con chicos o talleres recreativos, en una barriada muy grande en San Fernando. Y hacíamos animaciones con los chicos, o muñecos para el Día del Niño, una murguita del Día de la Madre, ¿viste? Y bueno, fue naciendo un poco ahí en el trabajo. Supuestamente yo fui a enseñar y salí aprendiendo. Y pasaron 25 años y estamos acá trabajando con esa misma idea, sobre todo con lo que tenemos a mano, y a eso encontrar una segunda o tercera vida, por decirlo así. Imaginamos que han recorrido todo el país, ¿no?, con estas muestras. No, ¿sabés qué no? Porque venimos acá, me encantó, ¿no? Yo no conocía, un honor estar acá en el Festival de Títulos. Nosotros somos como una compañía de construcción en el lugar, no hemos salido. Esa experiencia en el barrio nos indicó un poco o andar por los festivales o quedarnos trabajando en la formación de los propios compañeros que ya forman compañía con nosotros. Y bueno, se dio el conjunto eso, ¿viste? Y no podíamos hacer las dos cosas. Entonces, hemos ido a algunos festivales y la carpa, fundamentalmente la carpa es nuestro norte. Y la ponemos, tenemos un colectivito que hace un tiempo y con eso podemos movernos más o menos cercano por allá. Y bueno, andamos en lugares donde nos llaman, también, como acá. Y esto es una sorpresa porque la muestra la llevé en el cocheo Museo de Grabado y después acá dejé una revistita en las escuelas recién que vinieron para que nos hagan historia. Es una revista llamada Títer, que en la carpa tenemos una máquina de escribir. Olivetti, esa es la tecla. Entonces, a los chicos les pedimos historia, nos cuentan una historia, la escribimos y a cambio les damos una revistita a Títer con historias de otros chicos, de otros barrios. Entonces, yo acá estaba, recién se me ocurría y mis amigos, uno de los pibes, Macanudo, el Mateo, le di una revista a las señas para que nos hagan una historia y durante la semana nos traigan, así publicamos la revistita y la mandamos para acá otra vez. Esa hermandad sería, ¿no? Hermanar las cosas, ¿no? A veces esto de andar y andar desliga también, ¿no? Un poco, me parece. ¿Cuántas son las personas que forman este grupo? Entre dos y quince. No, somos varios. Nos interesa mucho el tema de de la construcción de la compañía. Quiero decir con eso que mi vieja es la costurera, hay un grabado de mi mamá ahí, que está con la máquina Singer de coser, que con dos vecinas son las costureras del grupo y que a su vez enseñan costura, alquilamos una casa entre todos. Después está Don Roberto, un veterano, que enseña encuadernación, Jorgito de ochenta, ochenta, ochenta y uno. Después tenemos compañeros de sesenta, cincuenta, tenemos hasta seis años más o menos, hasta ochenta. Visto todo de las artes y los oficios, desde las artes y los oficios. Yo vengo de una escuela técnica y me di cuenta después que tenía que ver con eso, ¿no? Soy tornero y, bueno, hice todos esos mecanismos y pasaron, soy medio lento, pasaron veinte años y dije, ¡Ah, tiene que ver con eso! Digo, bueno. Y el tema ese de la cosa con los viejos nuestros, queridos, que puedan darle un lugar para enseñar y que se sientan que son necesarios. Y eso sí, y verdad lo son, porque transmiten conocimiento. Y mi hija cose muy bien, hizo la carpa, habrá cosido ya creo que kilómetro de lienzo para hacer la carpa, porque la hizo en la Singer, que está en el grabado ese. Porota, Teresita, bueno. Gente que se nos arrima, por nosotros es un honor. Que gente grande nos dé bolilla, por decirlo así, ¿no? Gracias.